La iniciativa de ley para convertir el robo con violencia en delito grave seguirá congelada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, luego de que un grupo de legisladores integrantes de la misma obstruyeron el intento de dictaminarla con una moción suspensiva. Por ello, en base al artículo 138 del Poder Legislativo del Estado de Baja California y como una medida para mejor proveer una actuación eficaz, en beneficio de la sociedad y cumpliendo con un protocolo legislativo recurso y de orden jurídico, solicito en base a la fracción tercera una moción suspensiva en el presente asunto para darle debidamente estudio y cabal en el fondo del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Los diputados Carlos Murguía Mejía del PRI, Ricardo Magaña Mosqueda del PAN y Francisco Javier Sánchez Corona del PRD elevaron la referida moción evitando así el dictamen de la propuesta y su posterior subida al pleno. Se cuenta a la sociedad de lo que usted pretende, señor diputado, y seguramente vamos a arribar a mejores conclusiones en una ruta cierta con un alcance jurídico de mayor cohesión que requiere nuestra sociedad. Por ello, yo pongo en la mesa de debate la moción suspensiva según el artículo 138. Se cuenta la moción del diputado Carlos, ¿verdad? Vamos a hacer un estudio más profundo en donde participen los entes que deben de estar presentes. Sí, creo que no estaría de más que nos diéramos un poco más de tiempo y que incluyéramos a la Comisión de Gobernación y que recogiéramos la opinión de las instituciones que se mencionan para tener más certeza en lo que vamos a resolver a nuestro proyecto. El presidente de la citada comisión, Juan Bautista Montejano de la Torre, expresó ante la negativa de sus compañeros dictaminar su propuesta. Esta reforma no está hecha al vapor, como lo dice el diputado Maraña. Esta reforma fue la propuesta que hicimos en el mes de octubre, la subimos al pleno y se cumplió con lo que ordena la ley orgánica, con lo que mandata de que se tengan que entregar cinco o cinco de anticipación a cada uno de los diputados, que se entregó a tiempo y forma. El diputado Maraña, a favor, para emitir un voto más responsable. Carlos Muglia, a favor, para emitir un voto más responsable. Deputado Maraña, a favor.